El ajuste como única propuesta para salir de la crisis ya acorrala a los países más débiles de Europa. La crisis europea está mostrando su verdadero rostro. Si en un principio los grandes grupos económicos representados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo lograron definirla públicamente como una crisis financiera que sólo podía superarse con medidas de ajuste fiscal, hoy esa lectura pierde fuerza. Sucede que el paso del tiempo dejó en evidencia el principal objetivo de los defensores del ajuste. Sus recetas no sólo no permiten a los países endeudados escapar del agujero, sino que los sume en un círculo vicioso, donde el recorte del gasto público genera recesión y la recesión obliga a aplicar nuevos recortes para evitar el default. El proceso desemboca en una gran pérdida de valor de las empresas públicas y privadas afectadas por la crisis, que el día de mañana podrán ser compradas a precios vil por el gran capital. Lo llamativo del caso es que el discurso pretendidamente único del neoliberalismo no se detiene ante los primeros resultados negativos. Frente al creciente nivel de desempleo que se observa en los países endeudados, impone leyes de flexibilización laboral que, se supone, impulsarán el empleo. Según su manual, la fórmula indica que los empresarios estarán muy tentados a contratar personal, sabiendo que, si la demanda de productos no satisface las expectativas, podrán despedir sin costos a los nuevos empleados. Lo cierto es que, en el caso español, el resultado, una vez más, difiere de la teoría. La recesión no cede y el desempleo avanza a pasos agigantados. Desde la asunción del conservador Mariano Rajoy, pasó del 21,5% al 24,4% de la población, afectando a más de 5 millones y medio de personas activas. Para los empresarios, las leyes de flexibilización laboral constituyen una herramienta ideal para despedir personal sin pagar indemnizaciones y contratar menos empleados que trabajarán más y cobrarán salarios más bajos. Errado el diagnóstico y equivocada las recetas, la sociedad europea reclama cada vez con mayor ímpetu una salida a la crisis. Si en España surgieron los indignados, en Grecia son los sindicatos los que movilizan a millones de ciudadanos en huelgas generales que, sin embargo, terminan silenciadas por el lobby del Fondo Monetario y el Banco Central Europeo. Los organismos multilaterales, montados sobre el poder del capital financiero, penetran sí demasiado esfuerzo en los oídos del gobierno y el Parlamento. Pero la crisis se extiende y dos nuevos sucesos han conmovido a Europa, generando preocupación en los apóstoles del neoliberalismo. Por un lado, el triunfo del socialismo en la primera vuelta de las elecciones francesas y su casi segura victoria en el balotage. Se trataría, de no mediar sorpresas, de la primera victoria de la izquierda desde que la crisis impactó de lleno en el viejo continente. Una izquierda que, al menos en campaña, exigió otro tipo de respuestas a la zona euro. Je m'inscris sur una perspectiva de croissance. Yo no acepto la austeridad. Y así, habrá esfuerzo para hacer. Yo he prevenido los franceses. Tenemos una dete que nos hausse por el candidato sortando. Tenemos un déficit muy importante. Nos debemos hacer los esfuerzos. Los esfuerzos serán justamente repartidos. Vous avez rappelé las medidas fiscales que concernen los altos revenidos, los gros patrimonios, los que han sido abiertamente servidos desde cinco años. Y bien, al delá de estos esfuerzos, y también las grandes empresas, habrá apoyo que deberán ser aportados a la croissance. Y por eso, he anunciado que renegociaré el tratado budgéter europeo. Menos ajuste y más expansión monetaria y fiscal al estilo de la política que desarrolla desde 2009 Estados Unidos. El segundo hecho político de relevancia lo marcó la caída del gobierno holandés que no logró imponer un recorte fiscal de 15.000 millones de euros en el presupuesto del año próximo. La propia coalición gobernante le dio la espalda al premier Marc Rutte y marcó un punto de inflexión en el diagnóstico de la crisis europea. Sucede que, más allá de los desequilibrios, no se trata de un problema económico, sino de una crisis política donde la mayoría de los gobernantes pierde legitimidad a medida que ignora las demandas populares y cede ante el poder de las multinacionales que pretenden disfrazar de científicas sus recetas, definir a las crisis como estrictamente financiera e imponer salidas que están a tono con sus intereses a nivel mundial. Mano de obra barata y empresas locales que no ofrezcan batalla a la hora de la competencia. El escenario en Europa está cambiando. La resistencia al discurso único crece y escala en las instituciones de la democracia. No obstante, el destino, como en todo proceso de cambio, sigue siendo incierto. Una de las consecuencias que veíamos de esta crisis, o por lo menos una de las más recientes, fue la caída del gobierno de Holanda que encabezaba el primer ministro Marc Rutte. Decía el informe, tuvo dificultades para imponer el ajuste. Efectivamente, Marc Rutte, cuando llevó ese ajuste al Congreso, al Parlamento, uno de los partidos que forman la alianza de gobierno, que es el partido de ultraderecho antimusulmán, dijo que ellos no iban a aceptar los dictados de Bruselas y estaban en contra de este plan de ajuste que contemplaba, entre otras cosas, un congelamiento de los salarios públicos, abaratamiento del despido, bajar la edad para la jubilación. Otra serie de recortes que son más o menos comunes a todo lo que se está aplicando en Europa, con la intención de que en el año próximo bajara el déficit público del 4,5% del PBI, que es lo que se está previendo, al 3%. Un ajuste bastante fuerte. La cuestión es que Marc Rutte, como esa alianza le falló, termina presentando la renuncia, pero el ajuste igual salió. El jueves 26 se votó en el Parlamento y con una composición diferente, porque tuvo apoyo de democristianos, de otro partido muy chico, que es la Unión Católica, con apoyo del Partido Verde, el ajuste terminó votándose, sin el primer ministro que renunció, pero con el llamado a elecciones anticipadas para septiembre en Holanda. Pero fíjense ustedes cómo ocurre, esto se repite el escenario, porque recuerden lo que le pasó al titular del gobierno en Grecia también, que termina, el ex primer ministro socialista, que termina, Papandreou, termina cayendo él, pero el ajuste se impone. Y en otros países pasa lo mismo, es decir, se comen los gobiernos, pero pareciera ser que el ajuste avanza por encima del gobierno y del color de quien esté al frente. ¿Vos no creés que hay una fisurita, por lo menos en el discurso? Porque a mí no me llama la atención es que en esta carrera presidencial entre Nicolas Sarkozy y François Hollande, François Hollande empieza a hablar de una palabra rara, que es crecimiento. Digamos que frente a la palabra ajuste, frente a la palabra recorte, aparece la palabra crecimiento. No es que yo quiera decir que el Partido Socialista francés vaya a hacer ningún cambio sustancial, pero aparece esta palabra, dice que va a hablar con el Banco Central Europeo para modificar el tema del presupuesto. Es decir, empieza a aparecer como un discurso diferente y gana, digamos, el electorado le responde, empieza a aumentar en las encuestas. Sí, si uno mira lo que pasó en España previamente, que fue la otra elección importante anterior, es cierto que hay un cambio. Esta diferenciación de discurso no estaba presente, salvo en el último tramo del discurso del candidato socialista Rubalcaba, siempre... Rubalcaba. Rubalcaba, pero hasta ahí no se diferenciaba demasiado la propuesta del Partido Socialista con respecto al PP. En este caso es cierto, aparece una diferenciación muy fuerte en el discurso. Y una reacción, porque viste que hubo varios dirigentes europeos que reaccionaron a la palabra crecimiento frente al ajuste, a rajatabla, digamos, hay, no sé, tal vez, una especie de fisura en el discurso que empieza a asomar. Sí, lo que yo no tengo claro todavía si esto está relacionado exclusivamente con lo que es el electorado francés, que es un electorado muy, que tiene, iba a decir, muy reaccionario, pero se puede interpretar mal, que reacciona mal frente a las políticas que no le satisfacen. Inclusive, ya el año pasado alguien, algunos analistas, inclusive de Francia, me anticipaban, dice, Sarkozy va camino a la derrota porque cualquier gobierno francés sea socialista o sea derecha va a fracasar acá porque este ajuste la gente no lo tolera, no acepta este cambio en las condiciones de vida. Entonces, cualquiera sea el gobierno le van a votar en contra, no importa quién venga. Sabe defender sus intereses el pueblo francés, digamos. no entiende demasiado cómo es esto del ajuste y lo que le está pasando a sus vecinos de España, por ejemplo. El tema es, disculpame, simplemente, Hollande hace este planteo, cuando llega el gobierno, si es que como se prevé, gana. No sé qué fuerza va a tener, si es que tiene convicción para esto además, para permitir que Alemania le permita hacer esto y no rompa o provoque alguna fractura y ahí en ese caso no solo fractura, no solo discurso dentro de la Unión Europea. hay elecciones en junio en Francia, digamos, de parlamento, o sea que eso también va a depender porque dependerá del parlamento que tenga como para poder llevar adelante o no las políticas. No, nos olvidemos que es el gran socio de Alemania, Francia, hoy en sostener esta política, digamos, Alemania la verdad no puede tener otro socio sustituto por la debilidad que están teniendo el resto de los países de la región. Antes cuando mencionabas la palabra ajuste pensaba en aquello que se continúa diciendo en España que todavía hay más para ajustar, más para recortar, que no parece tener límites y hay que ver qué pasa con la manifestación el sábado que viene, ¿no? del 12 de mayo un año del 15 de mayo, el 15M, bueno, este año lo van a conmemorar el 12 que seguramente va a haber manifestaciones importantes a pesar de la política represiva que está adoptando el gobierno español para prohibir protestas, para prohibir acampes, para prohibir distribución de volantes, mesas en las calles y la otra cuestión respecto de Francia ya que estábamos hablando hay que, creo que también le tenemos que prestar mucha atención a cómo la extrema derecha francesa a diferencia de otras como la griega por ejemplo no tiene como eje la cuestión del extranjero tiene como eje la crisis social con un discurso en gran parte tomado de viejas banderas de la izquierda y esto hay que prestarle atención porque como fenómeno también es interesante y marca una distinción entre la propia Marín Le Pen y el padre o con los otros grupos de extrema derecha vos mencionabas lo de Holanda se puede mencionar lo de Grecia que casi como eje central el enemigo es el inmigrante lo sigue siendo también en el discurso de Marín Le Pen y por supuesto también de Sarkozy pero cuestiones sociales importantes que han repercutido en la primera vuelta electoral con muy buen apoyo electoral bueno otro que le ha ido muy mal en las elecciones es Cameron David Cameron el primer ministro británico ha sufrido una derrota grande a nivel de concejales de municipios digamos pero es muy significativo porque los laboristas que venían en retirada han ganado muchísimos puestos de concejales es decir esto también tiene que ver con esto tiene que ver con esto estas políticas de ajuste están dando malos resultados electorales bueno vamos a ver si tenemos más datos sobre la incógnita y mensajes Félix si claro que si tenemos muchísimos mensajes al 0800 344 1777 4535 0709 también a través de la red social Facebook yo veo Visión 7 Internacional se comunica con nosotros un físico argentino que vive en México y que nos está viendo por internet felicita obviamente acierta la incógnita nos felicita dice un abrazo muy grande Canal 7 alimenta mi espíritu dice desde México así que desde aquí le mandamos un abrazo muy grande Ángel de Uruguay para Rulo una pregunta dice ¿por qué no dice que Alemania está fundida? si se cae Alemania cae todo bueno habría que revisar eso Alemania yo creo que no está fundida justamente se está aprovechando de fundir a los demás y está haciendo una política únicamente en beneficio propio pero es un tema para debatir